Hola a todos, yo soy la doctora Yajaira, soy residente de cirugía de segundo año y el día de hoy vamos a ver el resumen del capítulo número 1 del PHTLS correspondiente a pasado, presente y futuro. En este capítulo los objetivos principales van a ser historia, la magnitud que tiene el PHTLS en toda la educación de un paramédico y en la sociedad en general y las fases de la atención prehospitalaria. Bueno, para empezar con la historia, ya sé que es un poquito tedioso pero la vamos a resumir lo más pronto posible para que podamos avanzar en los capítulos más interesantes. La historia en el manual la marcan en cuatro periodos que es el periodo antiguo, el periodo Larrey, el periodo del Dr. Farrington y el periodo de la era moderna. En el periodo antiguo, pues ya sabemos, en los años 1400, en Egipto, en Roma, en Grecia, pues utilizaban papiros, o sea, veían papiros donde escribían el tipo de manejo que se le daban, lo documentaban, y pues sí hay las primeras historias, tratamientos bastante burdos, salvajes, obviamente sin anestesia, sin analgesia, sin alguna idea de la atención prehospitalaria como tal, únicamente, pues, atenciones en los lugares que ellos le llamaban como que de sanidad. El segundo periodo, que es el periodo de Larrey, que más o menos abarca del siglo XVIII a 1950, pues, descrito por el doctor, o caracterizado por el doctor Yen Larrey, a quien tenemos aquí en esta imagen, pues, él fue el primero que describió como tal, una manera de ambulancia, o la primera idea de ambulancia, que estaba impulsada por caballos, a quien le llamó, o a la que le llamó, ambulancia voladora, o carreta voladora, y, bueno, él tuvo la idea de llevar rápidamente a los heridos para tener atención de mayor calidad en un lugar que tuviera mayores recursos y así evitar que sus soldados murieran, ya que él era médico militar. Este fue un libro que realizó de, pues, de cirugía militar, que sirvió de base para el futuro, las futuras generaciones poder darle seguimiento al trabajo que realizó él. Lamentablemente, después de 60 años, no le dieron el seguimiento a esta idea que tuvo Larrey, y, pues, lamentablemente, hasta mucho después se retomaron sus ideas. El siguiente periodo fue la era de Farrington. Farrington fue el padre, o es el padre, del sistema de emergencia médico, o la educación como tal. Las primeras veces que se habló de educación fueron gracias a Farrington. Él introdujo como tal la primera idea de escuela para personas que quisieran capacitarse como paramédicos. Y aquí tenemos la fundación de la Cruz Roja Mexicana que sucedió en 1963 en el Comité de Ginebra, principalmente dirigida por Gendi Donant. Y, pues, en esta, la Cruz Roja, como saben, o a lo mejor no saben, pero los principios de ella era evitar que las muertes en combate sucedieran a tan gran escala, ya que antes si veían los contras un soldado herido del país que estaba ahí en contra de ellos, pues lo dejaban morir o lo remataban y eso dejó de pasar en los tratados de Ginebra para evitar las pérdidas humanas tan drásticas que estaban ocurriendo. Los principios de la Cruz Roja, por supuesto, que son humanidad, imparcialidad, neutralidad, independencia, voluntariado, unidad y universalidad. Después, esta frase muy célebre que viene de hecho en su manual del PHTLS en la pasta de atrás que dijo Nicolás Sem, el destino de los heridos está en las manos de las personas que colocan en el primer vendaje y esto referido pues a los paramédicos o a los primeros doctores o a los médicos rurales que tienen la oportunidad de dar primer tratamiento al paciente ya que de ellos depende el curso de la vida del paciente porque muchas veces el paciente tiene una lesión severa y su vida está en riesgo y ustedes la pueden salvar en los primeros momentos o en la primera hora o en la hora dorada. Bueno, entonces estábamos comentando que el padre de Sam Farrington pues dio como que pauta para los futuros proyectos que ya entrarían en la era moderna como lo serían ya las escuelas de sistema de emergencia actualmente llamados TUM por ejemplo o con algunas otras nombres que tienen escuelas ya más modernas para médicos intermedios o avanzados o no sé preparaciones técnicas con otras referencias pero bueno sabemos que esto lo intentó iniciar Farrington para capacitar a personal y a bomberos y llevar a cabo una atención adecuada para las personas en las calles. El primer libro que se utilizó fue este que fue el de Emergency Care and Transportation y On the Sick and Endure este fue el primer libro tuvo varias versiones se utilizó hasta hace poco a lo mejor algunos todavía lo vieron o lo utilizaron o lo han leído a pesar de eso pues ya hay nuevos libros pero hay que seguir actualizándonos porque así es esto y también al mismo tiempo que hicieron ese libro hicieron o desarrollaron la escala coma de Glasgow que también viene ahí en su manual todo esto que es pues para ver el estado de alerta del paciente muy útil en atención prehospitalaria para determinar el nivel de daño en un traumatismo renoencefálico también había este otro libro que es Emergency Care in the Streets por Nancy Caroline que también fue un libro muy utilizado que pueden utilizar leer después que tengan oportunidad posterior a eso ya también en la era moderna pues se hizo la estrella azul de la vida que como pueden ver se caracteriza por detección respuesta reporte cuidados en la escena cuidados en el traslado y referencia a la sala de emergencia esta estrella por supuesto de atención prehospitalaria ya deberían de conocerla y si no se las presento por último en lo que refieren a historia tenemos la hora dorada que es el tiempo en el que tenemos la mayor posibilidad de sobrevida de los pacientes o que más posibilidad tienen de que hagamos una intervención rápido que le pueda salvar la vida ¿por qué? porque las lesiones ya sean traumáticas ocasionadas o provocadas por uno mismo o accidentales o incidentales son la primera causa de muerte en el mundo una de las primeras y al menos provoca 14 mil muertes al día o 5 millones a nivel mundial diarias las causas más comunes de este tipo de lesiones son accidentes de auto también suicidio y caídas el trauma no es un accidente ¿por qué no es un accidente? porque el trauma es algo que ocurre de manera imprevista o por un descuido pero no puede ser de manera imprevista porque lo podemos evitar generalmente si tenemos suficiente prevención si tenemos suficiente cuidado podemos evitar un trauma no nada a lo mejor no solo de nuestra parte sino que la otra persona que provocó a lo mejor el trauma pudo haberlo evitado de haber tomado las medidas adecuadas preventivas no a veces no es nuestra culpa pero se pudo haber prevenido y bueno ya tenemos al último de lo de la era moderna desarrollo de BLS ACLS ATLS y PHTLS como son los cursos de los que estamos hablando ahora segundo tenemos las fases de la atención prehospitalaria si bien sabemos esta profesión la elegimos los pacientes no nos eligieron a nosotros nosotros decidimos estar aquí nosotros decidimos estar en la peor temporada de evento día de la persona a la que estamos atendiendo así que nuestros asuntos personales nuestros sentimientos si no hemos comido o dormido no interesa en ese momento no podemos ofrecerle más que todo lo que podamos darle porque quizás de nosotros dependa la sobrevida de este paciente sale entonces vamos a poner atención a las fases de la atención prehospitalaria que son pre-evento evento y post-evento en la fase de pre-evento son las condiciones que propiciaron que haya ocurrido este evento traumático o clínico en el pre-evento sabemos que podemos prevenir este tipo de circunstancia y que hay que prepararnos para ese tipo de eventos ¿cómo lo podemos prevenir? un ejemplo pues una persona que va manejando con el teléfono y pues por un descuido choca contra otro carro y provoca múltiples lesiones en los ocupantes del carro contrario y en el mismo nosotros ¿cómo nos preparamos? obviamente tomando los cursos y actualizaciones correspondientes para nuestro grado de conocimiento general ya sea nivel básico intermedio avanzado o si somos médicos como en mi caso pues tomar cursos de aplicación BLS TLS ABLS etc etc cualquier otro curso que asegure que mi conocimiento está actualizado y que le voy a dar la mejor versión de tratamiento al paciente que estoy tratando en ese momento ¿sale? entonces eso sería el pre-evento el evento pues obviamente es el momento en el que ya está sucediendo el traumatismo y pues hay que tomar en cuenta todas las características que impliquen al evento desde si es un trauma que ocurrió a las 3 de la mañana que el paciente en estado de veridad o cuántos ocupantes había o pensar en todas las posibilidades del evento mientras vamos y por supuesto durante el evento tomar medidas preventivas para nosotros y para el equipo para no ponernos en riesgo ni poner en riesgo al paciente hablar si necesitamos ayudar pedir ayuda a tránsito a bomberos a quien tenga que llegar al lugar para poder asegurar el área y poder nosotros atender al paciente en la condición adecuada sin arriesgar a nadie del equipo ese sería en el evento hacer la movilización del paciente en el tiempo y con las herramientas adecuadas sabiendo que revisamos el material y contamos y nos preparamos para el tipo de traumatismo que estamos atendiendo en nuestra unidad de ambulancia por supuesto y pues el post-evento incluye tres fases la primera fase del minuto 1 al minuto 60 que es la hora dorada y los 10 minutos de platino que ya había enseñado este relojcito los 10 minutos de platino es el tiempo que tenemos para determinar si este paciente está crítico o no lo está y el resto de la hora dorada es el tiempo que tenemos para tomar las medidas para llegar al hospital entregarlo y tomar las medidas terapéuticas necesarias para salvar al paciente que está en estado crítico ya sea un neumotórax un neumotórax neumotórax hemotórax y no sé tiene un abdomen agudo a lo mejor en ese momento no sabemos qué es quirúrgico pero pudiera hacerlo no sé un traumatismo craniocefálico que requiera un pase al quirófano por tratarse de hemorrágico o alguna otra emergencia que requiere intervención inmediata tenemos esa hora dorada para ayudarle al paciente ponerle hemoderivados ponerle fluidos cristaloides y mitigar la hemorragia vigilar la vía aérea que son todavía cosas más básicas que ustedes y tienen que hacer mínimamente ustedes cuidarle la vía aérea mitigarle la hemorragia asegurarse de que se encuentre en buenas condiciones o que esté ventilando adecuadamente todo el traslado exponerlo y ver si tiene lesiones que pongan en riesgo la vida y todo esto documentarlo y pasarlo al médico que lo va a ver en el hospital y derivarlo al tipo hospital que realmente lo pueda ayudar es ustedes ya hicieron la mitad de trabajo para poder salvar esa vida esa es la hora dorada después de la primera hora a los primeros días ustedes ya no lo ven pero lo que ustedes hicieron en los primeros minutos probablemente va a terminar si el paciente se quedó con hemoglobina severa y que a lo mejor si lo ayudaron rápidamente probablemente el paciente tenga mejores posibilidades de sobrevida a que si no pudieron mitigar la hemorragia desconocían cómo realizar un torniquete o lo que ustedes quieran que a lo mejor se tiene que no transfundir a lo mejor el paciente no hace otras transfusiones a lo mejor no hay sangre y por esa falta de recursos el pronóstico del paciente es peor y por supuesto en el tercer periodo que es de días a semanas a lo mejor estamos liando con secuelas de los primeras minutos del tratamiento a lo mejor se quedó con hipopsia varios minutos antes de que llegaran porque se tardaron porque no tenían el equipo y llegó el paciente ya con secuelas y ya lo vieron o lo reanimaron y todo pero tiene secuelas neurológicas y termina muriendo porque no se no reaccionó cayó en paro o porque quedó en estado vegetativo o porque tuvo pues una secuela severa que le costó ahí no sé que le tuviéramos que resecar más de 3-4 metros de colon no sé cualquier cosa que se les ocurra y ya sea de un periodo de tiempo de semanas y puede ser resultado de los primeros minutos o la primera hora del tratamiento de este paciente entonces ustedes pueden ayudar aunque no se den cuenta de qué tanto puede influir esto sobre el paciente con su conocimiento pueden ayudar a que este paciente le vaya mucho mejor de lo que se imagina entonces eso sería todo por este video como vieron ya abarcamos la historia ya abarcamos la magnitud y las fases y por último les voy a decir cómo fue que se inventó el PACHETLS y sucede que había un médico o hubo un médico que por ahí de los ochentas mil doscientos ochenta pues tuvo un accidente en una avioneta y de hecho creo que aquí les puse tuvo un accidente en una avioneta y su esposa murió al instante él tenía cuatro hijos y tres de ellos estaban gravemente lesionados lamentablemente estaba en un área remota donde cayeron y no encontraba ayuda tuvo que caminar por ocho horas para poder encontrar un camión que ayudara a sus hijos y se los llevara a la primera química rural después de llevárselos se dieron cuenta que la puerta estaba cerrada y que lamentablemente a quien encontraron no estaba capacitado para este tipo de eventos no sabían qué hacer le hablaron a unos practicantes se llevaron cargando en brazos al niño le tomaron una radiografía y afortunadamente no tenía lesiones en columna cervical por ende él pudo suturar sus heridas y darles manejo a sus hijos pero después de esto le habló a un amigo de Nebraska y le dijo que todo lo que le había pasado estaba pésimo que necesitaban un sistema para poder tratar este tipo de cosas que las personas tenían que conocer sobre el triage y el tratamiento de lesiones de manera rápida y oportuna debido a todo ello se armaron un equipo que formuló en base al ACLS o al protocolo del ACLS un pues el manual un manual para poder atender el trauma de manera sencilla y sobre la marcha para que le fuera bien a los pacientes que tenían ese tipo de lesiones porque pues no estaban preparados y no había nada que los preparara para ese tipo de eventos catastróficos por ende después de mucho y de pruebas en el mismo Nebraska se fundó el ATLS después de fundarse el ATLS por los mismos principios de hecho nuestro padre de atención prehospitalaria Frank Newton se fundó también el PHTLS para que todos los paramédicos y los médicos estuviéramos al unisono y pudiéramos dar la mejor atención posible al paciente y eso sería todo chicos cuídense mucho hasta luego